...conficadas genéticamente, ha abierto una brecha insalvable entre consumidores y ecologistas que pronostican la... ...multinacionales que los fabrican dicen que su consumo no entraña riesgos, pero las organizaciones ecológicas... ...el Parlamento Europeo aprobó ayer el Reglamento sobre Nuevos Alimentos y Nuevos Ingredientes... ...serios interrogantes sobre la seguridad de los alimentos modificados genéticamente en los humanos, y aseguró... ...pero, ¿alguien sabe qué son los alimentos transgénicos? Aunque a algunos les suene extraño, todos los alimentos que consumimos, por el hecho de ser o provenir de animales o vegetales... ...contienen miles de millones de genes. De hecho, las características de cada alimento, como su color, su aroma, su sabor o su contenido nutricional... ...dependen de la expresión de algunos de los genes incluidos en su genoma. El tomate de una ensalada es un organismo vivo, constituido por una serie de tejidos que están compuestos por millones de células. En cada una de esas células podemos encontrar distintos orgánulos, y entre todos ellos, uno de radical importancia... ...al que llamamos núcleo. Dentro de ese núcleo están los cromosomas, que componen el genoma del tomate. Cada cromosoma, a su vez, está formado por miles de genes. Por eso, cada vez que comemos un tomate, como cuando comemos cualquier otro alimento, estamos ingiriendo también sus genes. Hace 14.000 años, el hombre comenzó a cultivar plantas y domesticar animales en cautividad. Así nacieron la agricultura y la ganadería que nos han suministrado todos los alimentos que hoy en día consumimos. Desde entonces los hemos mejorado mediante genética, utilizando dos técnicas, el cruce sexual y la aparición de mutantes espontáneos. Mucho de lo que hoy comemos, por no decir todos, son mutantes o son organismos modificados mediante cruce sexual. Hoy en día disponemos de una tercera técnica, la ingeniería genética, que nos permite trabajar con genes aislados. Alimento transgénico es aquel en cuyo diseño se utilizan técnicas de ingeniería genética. Las diferencias entre los alimentos mejorados con la genética tradicional y los alimentos transgénicos son solo técnicas. En los primeros se usó la mutación y el cruce sexual y en los segundos la ingeniería genética. El hombre, de forma consciente o inconsciente, siempre ha aplicado la genética en la alimentación. En un principio seleccionó plantas o animales que surgían de vez en cuando y presentaban unas características distintas. A este tipo de organismos modificados los denominamos mutantes. La coliflor, las coles de Bruselas o el brócoli son mutantes que provienen de una misma variedad inicial. En ellos, uno o varios de los miles de genes del genoma del organismo han sufrido cambios y como consecuencia de ellos han aparecido nuevas características que al hombre le ha interesado en un momento dado aprovechar. En otras ocasiones la agricultura y la ganadería han hecho uso del cruce sexual. Uno de los ejemplos más significativos del uso del cruce sexual en la alimentación son las variedades de trigo con las que fabricamos nuestro pan. Su genoma es un auténtico puzle de genes que provienen de varios cruces sexuales entre diversas especies ancestrales. Con esta técnica los genomas de dos parentales se combinan, se reorganizan y producen un nuevo genoma que intenta reunir lo bueno de ambos. Tanto en la mutación como en el cruce sexual, el hombre es incapaz de controlar qué gen mutar o qué combinación de genes construir. Son técnicas en las que el azar juega un papel primordial. Es necesario hacer múltiples combinaciones para conseguir el resultado que se busca. Actualmente los científicos disponen de una nueva técnica, la ingeniería genética, que permite aislar un gen concreto de los miles que componen un genoma. Conocen la función biológica de este gen, es decir, lo que hace en la célula, y además pueden modificarlo en el laboratorio y posteriormente introducirlo en el genoma de un organismo receptor. Para entender mejor cómo funciona la ingeniería genética, vamos a compararla con el montaje de una película. Imaginemos que la cinta de la película es el genoma, que cada secuencia es un cromosoma, y que cada plano es un gen. Cuando montamos una película, podemos colocar los planos en el orden que más nos interese para conseguir el mejor resultado final. Igual que un plano se puede insertar en cualquiera de las partes de la película, un gen se puede aislar y después introducir en el genoma de otro organismo o en el suyo propio. Dado que los genes de cualquier organismo vivo están hechos del mismo material molecular, el ADN, es posible expresar genes de un animal en un vegetal o viceversa. La gran ventaja de la ingeniería genética es que tú, sobre un organismo del que ya sabes que tiene unas cualidades que para ti son deseables y has eliminado todo lo que no te interesa, ahora añades una propiedad más, pero solamente una, y esa es la gran diferencia. Hasta ahora no era posible cruzar una pera con un plátano, pero ahora podemos expresar un gen concreto del genoma de una pera en el genoma de un plátano, ya que gracias a la ingeniería genética, la incompatibilidad sexual de estos dos alimentos deja de ser un problema. En Europa solo han obtenido el permiso de comercialización una soja transgénica que resiste el tratamiento con un herbicida y varios maíces transgénicos resistentes al ataque del taladro. En este último ejemplo, al genoma del maíz se le ha añadido un nuevo gen proveniente de una bacteria que produce una proteína insecticida. Gracias a la producción de esta nueva proteína insecticida, el maíz modificado genéticamente resiste el ataque del taladro, un gusano que en su fase de larva se introduce en el tallo del maíz, y causa enormes pérdidas en las cosechas. La resistencia a plagas de virus, bacterias, hongos o insectos son los desarrollos transgénicos que más se han llevado a cabo. Pero hay muchos más. Por ejemplo, se han construido tomates capaces de crecer en suelos con alta concentración de sal, lo que puede permitir cultivar este tipo de productos en zonas que hasta ahora no podían dedicarse a la agricultura. También se han desarrollado animales de granja transgénicos, que en su leche producen medicamentos implicados en procesos de coagulación sanguínea, o incluso levaduras para la elaboración del vino, que portan genes provenientes de hongos del suelo, capaces de mejorar el aroma afrutado de los vinos. Quizás uno de los desarrollos más importantes es la construcción del llamado arroz dorado. Centenares de millones de personas en el mundo tienen como único alimento en su dieta diaria el arroz. Pero la falta de vitamina A en este alimento provoca en ellos graves problemas de salud. Mediante técnicas de ingeniería genética se ha conseguido añadir al arroz la vitamina A necesaria para paliar esa carencia. Como veis, existen muchos alimentos transgénicos aparte de la soja y el maíz. En resumen, los alimentos transgénicos son una aplicación de la ingeniería genética. Hay muchos de ellos y cada uno tiene sus propiedades específicas. Ya sabemos que es un alimento transgénico y hemos visto varios ejemplos de ellos. Ahora debemos preguntarnos ¿Son un riesgo para la salud y el medioambiente? Para contestar esta pregunta necesitamos partir de tres premisas de trabajo. La primera es que riesgo fero no existe y mucho menos en alimentación. No debemos creer a nadie que nos diga que un alimento transgénico es 100% seguro para la salud de la misma forma que no debemos creer a quien nos diga que un alimento orgánico es 100% seguro para la salud. En segundo lugar, hay decenas y decenas de alimentos transgénicos y no podemos generalizar que todos sean buenos o todos sean malos. Y en tercer lugar, se hace necesario un análisis caso por caso, alimento por alimento, tal como en su día indicó la Organización Mundial para la Salud. La aparición de los alimentos transgénicos ha generado una serie de temores en la opinión pública. El movimiento ecologista está en contra porque considera que existen riesgos que no se tienen en cuenta.